Saludos chicos, hoy volvemos a hablar de Strongman, en este caso este sábado se realizó la segunda jornada de la Liga Nacional de Fuerza, celebrada en Navacerrada. Y bueno pues aquí os traigo un pequeño resumen, hablamos un poquito de las pruebas que se realizaron, como quedó la clasificación en la segunda jornada y como va la clasificación general, que como bien sabemos pues se ha realizado la primera jornada y con este sábado pues la segunda jornada. Entonces, vamos a comenzar ya con un resumen un poquito, no voy a hacer aún de spoiler, vamos a empezar a hablar de las pruebas que hubieron, total 5 pruebas como siempre, van variando, hay que decirlo, que es lo bonito también del Strongman, que no siempre son las 5 mismas pruebas, sino que ahí pues van poniendo pruebas distintas. Y en este caso, esta segunda jornada la verdad es que ha sido bastante distinta a las últimas jornadas y a las del año pasado, o sea un poquito también de originalidad hay que decirlo. Vamos a empezar ya con la primera prueba, la primera prueba era un arrastre de neumático, el atleta arrastrar de pie con arnés es un neumático de 166 kilos a lo largo de 20 metros en un tiempo inferior a 90 segundos. Parece que sea muy fácil la prueba, pero realmente hay que decir que tiene toda la fricción hacia la rueda, hay que llevarla, está tocando el suelo, por lo tanto es distinto a llevar la rueda correctamente como la lleva un coche, ¿no? Llevarla horizontal, por lo cual complica el llevar ese neumático. Una prueba por la verdad que un poco distinta, estamos acostumbrados en Strongman a ver arrastres de camión, pero la verdad que al ver arrastres de neumático normalmente no se ve tanto, por lo tanto, pues original. Una prueba en la cual empezó Roberto Rodríguez muy fuerte imponiéndose en esta prueba. Y la verdad también recordemos, antes de continuar con la segunda prueba, que en esta segunda jornada había vuelto David Mesa, recordemos que en la primera jornada no pudo estar por temas personales y en esta segunda jornada sí que había vuelto ya David Mesa. Christian Escrits, por lo supuesto, luego también tenían a Juan Ferrer, Ivana Ilón, Daniel Miguel, Cristian Pérez y David Jiménez completaban esta lista de atletas para competir en esta segunda jornada. En esta primera, como hemos dicho, se impuso Roberto Rodríguez, segundo David Mesa, tercero Juan Ferrer y a partir de aquí vamos bajando, ¿vale? Este sería el orden de esta primera prueba. En la segunda prueba, combinada de levantamientos, los atletas levantarán primero una mancuerna de 50 kilos desde el suelo por encima de la cabeza y brazo completamente estirado en 5 ocasiones. Posteriormente, un cilindro de 120 kilos, también desde el suelo por encima de la cabeza y brazo completamente estirado en 5 ocasiones, en un tiempo inferior a 90 segundos. Esta segunda prueba, que lo primero es una mancuerna de 50 kilos, hacer 5 repeticiones. Y la segunda, un cilindro de 120 kilos, también un máximo de 5 repeticiones en menor tiempo posible, o sea, con menos de 90 segundos. En este caso se impuso también Roberto Rodríguez. Recordemos que en Strongman, por si alguien no se acuerda, la primera tirada se lleva el orden normalmente por sorteo. Y a partir de aquí, las siguientes, las posteriores tiradas de las pruebas se realizan desde el último hasta el primero. O sea, que el que queda primero en la primera prueba empieza el último. En este caso, Roberto Rodríguez comenzó el último y, pues bueno, viendo esto, básicamente, terminó también la primera haciendo un 5 más 4. Segundo quedó Christian Scritch, un 5 más 3. Tercero quedó Juan Ferrer, un 5 más 2. Y a partir de aquí, vamos bajando. Hay que decir, bueno, la mancuerna, en este caso Roberto Rodríguez lo que hace, que es hacer una más que Christian Scritch. La mancuerna realmente no es que sea muy pesada, una mancuerna de 50 kilos es una mancuerna que se pueden hacer, y más para Strongman de este calibre. Pero lo que sí que ya te merma un poco o te cansa para luego tener que hacer los levantamientos de cilindro, porque 120 kilos ya sí que empieza a costar un poco. Por lo tanto, hacer esas 5 tiradas de mancuerna, que las tienes que hacer sí o sí, porque las hicieron todos, ¿vale? Menos David Jiménez, que se lesionó en la primera prueba y luego ya quedó KO, quedó fuera de combate. Los demás competidores, las 5 repeticiones con la mancuerna, levantaron todo. Eso sí, empiezan los problemas cuando tienes que levantar los 120 kilos de cilindro, porque ya estás un poco mermado, ya tienes el hombro cansado, por lo tanto, a la hora de levantar este cilindro cuesta. Siguiente prueba, tercera, transporte de carry. Los atletas tendrán que transportar un carry de 350 kilos a lo largo de 25 metros en un tiempo inferior a 90 segundos. En esta tercera prueba ganó Juan Ferrer, quedó segundo David Mesa y tercero Roberto Rodríguez. Luego cuarto ya Christian Schick con 7 puntos. Casi todas las pruebas están en estos 4, me parece que es en una de estos 4, Roberto Rodríguez, Christian Schick y David Mesa. Y Juan Ferrer están todo el rato entre el primero y el cuarto puesto, luchando para allí, para entrar en ese podio. Hay que decir que en esta gana Juan Ferrer con un tiempo de 15-47. Siguiente, David Mesa con un tiempo de 17-25. Y tercero, Roberto Rodríguez con 17-63. A partir de aquí, a los otros atletas o no la realizan, o ya no terminan el transporte de este carry. La verdad que Juan Ferrer muy bien, 2 segundos le sacó casi, no llega a 2 segundos al segundo clasificado. Por lo tanto, muy bien este carry de 350, que es un carry bastante pesado. No pesado del todo, podría ser un poco más pesado, pero 350 kilos ya empieza a ser un carry pesado. 25 metros en un tiempo inferior a 90 segundos, la verdad que muy bien. Y nada, seguimos. Cuarta, ruleta rusa de aguante. Habrá que mantener una barra de 21 kilos paralela al suelo con las palmas de la mano hacia abajo durante 15 segundos. Posteriormente se irá elevando la misma barra otros 15 segundos con los siguientes pesos. 26 kilos la primera, 31 la siguiente, 36 y 41. O sea que 21, 26, 31, 36 y 41. Los atletas que no vayan aguantando quedarán eliminados, ganando el que más peso levante con los 15 segundos de cada intento. En este caso, volvió a quedar primero Roberto Rodríguez. Con esto ya pues casi, casi tenía sentenciado el campeonato, esta cuarta prueba. Segundo quedó Christian Screech con 36 kilos. No llegó a la de 41, aguantó la de 36,6 segundos. Bueno, 6,66. Tercero quedó Daniel Miguel, 36 kilos. Y siguiente, el cuarto ya pues en este caso fue David Mesa, sí, con 31 kilos. Todos, casi todos los atletas, primero Roberto Rodríguez con 41, luego tenemos dos con 36, luego la mayoría 31 kilos. Lo que dependió esos 31 kilos, el tiempo que aguantaron con ese peso arriba. La verdad pues que es una prueba que parece que sea muy sencilla, pero la verdad que tener que aguantar la barra así durante tantos segundos y ir subiendo el peso se hace muy pesado. Estas pruebas son pesadas, ¿eh? Este campeonato, lo veo bastante campeonato de hombros. Tenemos en cuenta ruleta rusa combinada con el combinado de levantamientos. Tiró, tiró, opremió mucho los pesos de hombros, o sea, pruebas de hombros. Y la verdad pues bueno, que muy bien, ¿no? Pues Roberto Rodríguez la verdad que parece que está inmenso este año. Sigue pues destacando, sí que es cierto pues que tiene atletas que se le están acercando poco a poco como Antonio Gutiérrez o David Mesa o Cristian Escrits que está volviendo. Ahora luego haremos el resumen final de la clasificación final de esta segunda jornada. Que se le están acercando, pero parece aún que Roberto Rodríguez tiene una marcha más. O sea, si fuese un coche de marchas, ¿no? Pues los demás estarían en la quinta y Roberto Rodríguez pues tiene esa sexta que le está dando este empujón para por ahora estar imbatido en todos los campeonatos que ha realizado este año. Y ya para finalizar la quinta prueba, escudo, habrá que recorrer con un escudo de 125 kilos en los brazos el mayor número de metros posibles en un tiempo de 90 segundos. En esta última prueba la verdad que pues es bonita, es una prueba un poco también, como hemos dicho, distinta. Así que está de moda, hay que decirlo, que es una prueba que no se utiliza mucho, pero sí que se ha usado en Strokeman. Y pues que alegra ver, ¿no? Pruebas distintas, ya hemos dicho antes. En este caso la última prueba también quedó primero Roberto Rodríguez. Pensemos que también empezó el último, por lo tanto fue listo. 43,05 metros. Segundo, Cristian Escrits, 40 metros. Tercero, Iván Aillon, 37,13 metros. Y a cuarto David Mesa con 32,70 metros. En esta clasificación que hemos enseñado, tenemos que ver que Roberto Rodríguez fue bastante equilibrado. O sea, primero, en la primera quedó primero, la segunda quedó primero, en la tercera quedó tercero, en la cuarta primero y en la quinta primero. Solo en una quedó tercero, que también quedó con pódium en esa tercero. Cristian Escrits fue de menos a más, ¿vale? Empezó la primera con 5 puntos, la segunda prueba con 10, luego la tercera 7 y la cuarta y la quinta con 10 puntos. David Mesa también parece que fue de más a menos. Parece que en las últimas estaba cansado, a lo mejor notó el cansancio, porque empezó la primera prueba con 10 puntos, la segunda con 7, la tercera con 10 y luego ya se quedó cuarta y quinta con 7 puntos. Y a Juan Ferrer pues lo mismo, empezó muy bien, estaba pues arriba del todo, en la primera 8 puntos, en la segunda 8 puntos, que eso quiere decir tercero y tercero. En la tercera primero, 12 puntos y en la cuarta y la quinta bajó mucho el rendimiento, en la cuarta quedó quinto, ahí sacó 5 puntos solo y en la quinta 6 puntos. Con esto, ¿cómo terminó la clasificación general de esta segunda jornada? Pues Roberto Rodríguez primero con 56 puntos, segundo Cristian Escrits con 42 puntos, tercero David Mesa con 41 puntos y cuarto Juan Ferrer con 39 puntos. A partir de aquí ya bajan un poco más, los puntos ya están un poco más distanciados. La verdad que esta segunda y tercera plaza estuvo todo muy igualada y pensemos que de 39 a 42 son 3 puntos y de 41 a 39 son 2 puntos, por lo tanto es muy, 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 muy parejo todo. O sea, quedar en una prueba, nada, a lo mejor un segundo más tarde o un metro menos o dos metros menos en una prueba te significa quedar, pues en vez de quedar segundo, quedar cuarto o en vez de quedar, no, cuarto, quedar tercero. Entonces, pues bueno, felicitar a estos atletas. Roberto Rodríguez, ya digo, sigue inmenso, 56 puntos, pues le saca 14 puntos al segundo. Cristian Escrits parece que poco a poco va volviendo a la forma, probablemente en parte porque debe estar ganando peso y eso le va a ayudar, por supuesto, en Strongman cuanto más pese, pues va a levantar más kilos. Recordemos que la primera jornada y lo que era fue la previa la realizó con unos 100, 100 y poco kilos de peso corporal y probablemente ahora irá subiendo un poquito. Y con esto va a ir ganando también rendimiento y también poniéndose en forma. Pensemos que estuvo todo un año sin hacer Strongman, pues va a tener que coger la forma. David Mesa tercero, ¿vale? Volvió, pues bueno, por la porta grande en ese pódium de la Liga Nacional de Fuerza y Juan Ferrer, pues quedó cuarto a nada, dos puntitos de entrar en ese pódium. Con esto, la clasificación general, ahora sí a la general de las dos primeras jornadas, queda con Roberto Rodríguez primero con 106 puntos. Ya queda muy destacado, será muy difícil que puedan remontarle estos puntos que le saca de ventaja a los otros competidores. Estamos hablando de nada menos que 24 puntos, por lo tanto, lo van a tener difícil. No imposible, pero sí muy difícil. Tendría que ceder muchos puntos Roberto Rodríguez. Segundo, Cristian con 82 puntos. Tercero, Juan Ferrer con 79. Cuarto, Iván Aillón ya bastante, ya también 10 puntos de diferencia. O sea, entre Cristian y Juan Ferrer, que están a tres puntitos, sí que se van a jugar ese segundo y tercero de la plaza. Probablemente Iván Aillón ya ha quedado un poquito más descolgado con 10 puntos. No son un exceso de puntos, pero sí que empieza a verse una clara tendencia de dónde irá, quién va a ganar y cómo van a quedar ese pódium. O quién se va a jugar ese segundo y tercer puesto, que veremos una batalla bonita entre Cristian y Juan Ferrer. ¿Por qué? Porque el problema de David Mesa es que tiene 41 puntos. Es cierto que ya se ha colocado entre la cabeza, ya ha dejado a tres compañeros atrás, pero sin haber competido en la primera jornada, ni que David Mesa pudiese hacer dos subcampeonatos hasta ganar alguna de las dos jornadas que restan. Tiene bastante difícil poderle remontar esos 38 puntos a Juan Ferrer o 30 y 40 puntos aproximadamente a Cristian. Se hace bastante difícil en solo dos jornadas y viendo nada más de una vez con esta segunda jornada que ha quedado todo tan, tan, tan igualada. Con esto chicos, pues no me enrollo más. Como siempre agradecer vuestro apoyo al canal. Si os ha gustado el vídeo os agradecería un pulgar arriba. Si no estáis suscritos también os lo agradecería. Y si queréis nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.